Argentina es un lugar con una gran extensión y así como ocupa mucho territorio, son demasiadas las historias que tenemos para contar. En el día de hoy, los estudiantes de cuarto grado C del Colegio Ingeniero Luis Augusto Huergo van a recorrer las principales regiones de nuestro país a través de fábulas. La Llama que quería ser reina Había una vez un grupo de llamas que vivía en Jujuy. Una de ellas llamada Cecilia se pasaba quejando todo el día porque creía que nadie la quería. Soñaba en convertirse en reina para tener miles de amigos alrededor del mundo. Si fuera reina, todos me adoraría, decía Cecilia. Eso no es verdad. Nosotros te queremos tal como eres, dijeron sus amigas. Un buen día. A Cecilia se le ocurrió una idea brillante, o por lo menos eso creía ella. Pensó en armar una corona falsa y salir en una excursión rumbo al cerro de los siete colores en busca de admiradores. Entusiasmada armó su corona, se la colocó en la cabeza, tomó sus pertenencias y se marchó. El plan funcionó. Al verla, todos los animales del camino se detenían para saludarla con una reverencia. Un grupo de ojos colorados comenzó a seguirla. Su majestad, dejarnos ayuda, sus cargamentos hemos de llevar y su corona lutral. Fimó un sojo poeta. Cecilia, sin dudarlo, les entregó sus pertenencias, incluso la corona. ¡Qué barbaridad! Esa corona no es de verdad. Esclamó el zorro. Y así tan rápido como aparecieron, los animales que la rodeaban desaparecieron. Por suerte, sus amigas la habían seguido. Espero que hayas aprendido la lección, dijo una de ellas. Al verlas, Cecilia saltó de alegría y les pidió perdón. Moraleja, lo verdadero amigo, te valora por lo que eres y no por lo que tienes. El yacaré desobediente. Era su la vez un yacaré llamado André, que vivía en la provincia de Misiones de nuestro país, junto con su familia y amigos. Este pícaro yacaré eran uno de los más traviesos y desobedientes de los de su especie. Un día, su mamá le pidió que le ayudara con algunas tareas. De mala gana, Andrés aceptó. Algunas horas después, los amigos pasaron por su casa para invitarlo a ir a jugar al pantano. La madre respondió. Andrés no puede ir. Necesito que me ayude. Pero como Andrés era muy desobediente, pensó y pensó hasta que encontró la manera de ir a jugar a pesar de la orden de su mamá. Como debía salir para realizar algunas tareas, aprovechó y sin decir nada, pasó por el pantano. Estaba tan divertido que se quedó jugando toda la tarde. Al anochecer, Andrés regresó a su casa. Pensó que nadie lo descubriría y que al día siguiente podría terminar con las tareas. Pero olvidó un pequeño detalle, limpiarse las patitas. Su mamá, al ver las huellas, descubrió que le había desobedecido y lo puso en penitencia. No pudo salir a jugar por más de un mes. Moraleja. A los desobedientes y mentirosos siempre lo descubren. El yaguareté bajo. Había una vez una gran comunidad de yaguaretés que vivían en el norte de nuestro país. Como costumbre y regla general, todas las mañanas los más pequeños se dirigen a la escuela para aprender importantes lecciones para el futuro. Pero Pedro, uno de los pequeños yaguaretés, se negaba a ir a la escuela y siempre ponía una excusa para poder faltar. Me duele la cabeza. Estoy cansado. No me siento bien. Tengo sueño. Pedro, estudiar y ampliar tu conocimiento te permitirá tomar mejores decisiones en el futuro. Dijo preocupada la madre. Te haces todo lo que necesito saber. Lo que quiero es pasear. Contestó Pedro. Bien, entonces adelante, sal y disfruta de tu paseo. Dijo la madre. El yaguareté salió corriendo. Feliz, llegó a una pradera llena de flores hermosas. Pero, como Pedro no quería estudiar, no sabía que esas flores tenían espinas y se pinchó todas las patitas. Por suerte, la mamá, que lo había seguido, lo sacó. No saber duele mucho, concluyó Pedro. Moraleja, el conocimiento te ayudará a tomar las decisiones más encendadas. El zorrino egoísta. Érase una vez un zorrido llamado Ariel que vivía en San Luis junto a un grupo de amigos. Este pequeño zorrino tenía un gran problema. Usaba todo lo que tenían los demás, pero cuando debía prestar sus cosas, ponía una excusa y se iba. Ariel era muy egoísta. Nunca compartía nada, aunque los demás sí compartieran sus cosas con él. Por ejemplo, Ariel probaba todos los platos de comida de los demás, pero no convidaba a nadie con el suyo. Cansados de soportar esta actitud tan fea, los otros zorrinos se reunieron en la noche mientras Ariel dormía. Y se pusieron de acuerdo con cómo actuar. Nadie se opuso a la decisión final. Solo compartiremos nuestras pertenencias con quien comparta las suyas. A la mañana siguiente, cuando Ariel fue a desayunar, nadie lo convidó con comida. No importa, tengo la mía. Pensó. A la hora de jugar, nadie compartió sus juguetes con él. No me importa, tengo los míos. Pensó. Al momento de leer, nadie le prestó un libro. Pero yo no tengo ninguno. Protestó Ariel. Y por ser egoísta y no querer compartir, Ariel se quedó sin nada. Moraleja, si compartes lo que tienes, siempre tendrás más. La lechuza copiona. Era hace una vez dos lechuzas que se llamaban Luana y Giana. Que vivían en uno de los tantos graneros que hay en nuestro país. Estas lechuzas eran muy amigas y se pasaban todo el día juntas. Tanto que algunos pensaban que eran hermanas. El problema era que Luana nunca hacía nada por su cuenta. Sino que siempre copiaba a Giana. Si Giana bailaba girando su cabeza, Luana la copiaba. Si Giana se quedaba despierta toda la noche, Luana también. Si Giana volaba en busca de comida, Luana hacía lo mismo aunque no tuviera hambre. Cada lechuza debe aprender a valerse y actuar por sí misma, pensó Giana. Por eso, para ayudar a su amiga, una noche sin decir nada, armó las maletas y se fue volando. Lo único que dejó fue una nota. Hoy haz lo que realmente quieras. Cuando Luana despertó y descubrió que su amiga había partido, ni siquiera supo cómo reaccionar. No tenía nadie para copiarle. Entonces, se dio cuenta de que nunca había pensado en lo que ella quería hacer y comenzó a tomar decisiones por sí misma. Cuando Giana volvió, comenzaron una nueva amistad más verdadera. Moraleja, no copias a los demás. Anímate a ser original. Sé tú mismo. Sí. Érase una vez un grupo de lobos marinos que vivían en Chubut. Todos estaban muy contentos con su vida a la costa. Menos Florencio. Este pequeño lobito marino nunca estaba conforme con nada y se pasaba echándole la culpa a los demás, por lo que él no podía hacer. Cuando todos salían a nadar para refrescarse, usaba una roca que tenía forma de tobogán para tirarse al agua. Como Florencio no se iba a deslizarse por allí, en voz alta decía, La culpa tiene Alicia que nunca me enseñó a hacerlo. O la culpa es Gabino que me dijo que había que ser precavido. Cuando Florencio quedaba último nadando en el agua, protestaba. Lo que pasaba es que Juliano nadaba muy rápido, me echaba agua y por eso no podía avanzar. O es que Olga pasó por al lado mío, me golpeó y me quedó doliendo la pata. Cualquier excusa servía para echarle la culpa a los demás. Cansados, sus amigos lo invitaron a escalar por las rocas y antes de que Florencio abriera la boca, empezaron a culparlo por todo. No puedo escalar más rápido porque Florencio va adelante, dijo primero uno. Y así siguieron los demás. Dime, inventaron pretextos tontos. Entonces Florencio comprendió que eso era lo que él siempre hacía y que en realidad nada servía. Moraleja, no conseguirás nada culpando a otros. Busca siempre la solución. No al culpable. El pingüino coronado rey Había una vez un grupo de pingüinos que vivía en la Antártida. Un día decidieron elegir un rey para que gobernara entre ellos, para que la elección fuera justa. Convocaron a todos los pingüinos del lugar. Luego de varias horas, coronaron al nuevo rey, el pingüino Rino. Su primera tarea fue la de crear nuevas leyes. Luego de varias horas, el rey declaró Durante el otoño, lo que cada uno capture se repartirá para alimentar a todos porque en esa época siempre hay escasez de comida y muchos se quedan sin alimento. Así, nadie pasará hambre. Al llegar el otoño, todos se volvieron a reunir para compartir sus alimentos. El único que no traía nada era el rey. ¿Por qué tú vienes sin nada? Por tres, todo, uno. Sabemos que tienes alimentos guardados. Debes compartirlos. Agregó otro. Soy el rey y puedo hacer lo que quiera y no deseo compartir mis alimentos. Entonces, al presenciar tal injusticia, todos los pingüinos tomaron los alimentos que habían traído y se marcharon. El rey inmediatamente ordenó que volvieran, pero nadie regresó. Gritó y gritó, pero nadie respondió. Y por no cumplir sus propias normas, solo se quedó. Moraleja Para pedirle a los demás que hagan lo que queremos, debemos dar el ejemplo y hacernos nosotros primero. Colección Fábulas para antes de dormir M. Marketing Editorial Montevideo, Uruguay Idea y concepción de la obra M. Marketing Editorial Dirección Nicolás Mesía Jefe de proyecto Martín Larre Adaptación Literaria y redacción Luciana Acuña Ilustraciones Jowe Diseño Cantores Adriana Cantor Armado Lucía Franco Corrección Ana Sencio Impresión Colección Colección Fábulas de mi país M. Marketing Editorial Montevideo, Uruguay Idea y concepción de la obra M. Marketing Editorial Dirección Nicolás Mesía Autora Luciana Acuña Ilustraciones Lucía Franco Diseño Lucía Franco Corrección Ana Sencio Impreso en Argentina en Artes Gráficas Buschi Sociedad Anónima B. Marketing Editorial Cerro